Sí, en realidad no decidimos en qué fase. Esto es una aclaración importante que hay que hacer. La definición de en qué fase está Cañuelas y en la que va a continuar Cañuelas depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. No es una cuestión que hayamos determinado nosotros. Y se tomaron muchas aristas a la hora de analizar esto. Uno era la cantidad de contagios que teníamos cada 100.000 habitantes, pero los otros puntos importantes que se tomaron en cuenta es la capacidad en camas, la respuesta de la gente ante las indicaciones de un gobierno municipal, el acatamiento de estas medidas que se han tomado, las disposiciones que se han tomado en cuanto a la implementación del hotel de cuarentena, las camas que tenemos en el hospital regional. Así que eso sumado a la demografía que tiene Cañuelas, que es un distrito semirural, le han dado la pauta al Ministerio de Salud de ponernos en fase 3. Esperemos poder seguir en esta fase. Para nosotros es muy importante, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista de los comercios y de las diferentes actividades y rubros que hay, porque tendríamos que cerrar todo. Y hoy hay en Cañuelas un montón de actividades que se pueden hacer, básicamente las comerciales, y también otras actividades. Por ejemplo, te puedo decir, las pequeñas obras, las pequeñas construcciones de menos de 150 metros cuadrados, que ya deberíamos dejar de tenerlas. Obviamente que la gente se ha sentido un poco más, muchos se han sentido, digamos, con muchísimo temor y desean permanecer en la fase 1. Pero bueno, eso lo determinará, en todo caso, el Ministerio de Salud. La fase la decidió provincia y nosotros hacemos las elevaciones para abrir nuevos grupos. Obviamente que con este panorama que hay a nivel del AMBA, no creo que en los próximos días o en las próximas semanas tengamos nuevas aperturas. Lo importante para nosotros en este momento es mantenernos como está en la situación que estamos. Mirá, a nivel de contagios estamos bien. Si nosotros vemos la tasa cada 100.000 habitantes, estamos bien. En relación a CABA, por ejemplo, que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene 826 infectados cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 115 y en relación al AMBA estamos bastante bien. El AMBA tiene unos 170 infectados cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 115. Pero como decimos siempre, esta enfermedad es día a día, la situación epidemiológica es día a día, las evaluaciones son diarias. Así que esto es hoy. Mañana puede ser distinto. Esperemos que no. Llamamos siempre a la gente a cumplir con las disposiciones que son básicas. A veces esto es fácil. Tenés que usar el tapabocas todo el tiempo, cuando salís de casa y cuando llegás a casa recién te lo retirás, no cuando llegás al trabajo te lo retirás, que es algo que se hace muy comúnmente. Siempre tenemos que andar con algo de alcohol, para rociarnos las manos permanentemente, cuando vamos al súper o hacemos alguna actividad. Y el distanciamiento social. Si nosotros cumplimos con esas tres cosas durante todo el periodo que estamos fuera de casa, vamos a andar bien. O vamos a tener baja posibilidad de contagiarnos. Pero si no las cumplimos, nos ponemos en riesgo. Nosotros y a todos. Fue uno de los principales temas. También obedece a uno de los reclamos que tiene la ciudadanía. Los controles en Cañones son bastante complejos porque son muchas localidades con muchos accesos. Si teníamos un recurso crítico, tenemos un recurso crítico que es la cantidad de personas, digamos, de agentes de tránsito y de guardia urbana que se destinan para hacer este tipo de cortes. Tengamos en cuenta que la policía solamente presta una colaboración en todo lo que puede, que la verdad que colabora muchísimo, pero tiene otras responsabilidades como es la seguridad. Así que los retenes y los controles están prácticamente en manos de guardia urbana y tránsito. El día viernes, este viernes, se va a poner un nuevo esquema de controles en diferentes lugares, en diferentes accesos a localidades y sobre todo en ruta 3 y ruta 205 en los ingresos desde La Matanza y desde Seiza, que son dos distritos que están muy, muy, muy golpeados por la pandemia y que inevitablemente van a complicarnos a nosotros. Ya nos han complicado. De hecho, la cantidad de casos que tenemos en Cañuela obedece más que nada a personas que han ido a trabajar estos dos distritos y que han venido contagiados de ahí y han contagiado a sus vínculos, a sus familiares, a los convivientes muchas veces de su casa. Así que, bueno, ahí tenemos un gran problema. Sabemos que tenemos que intensificar los controles ahí. Mirá, como te puedo decir, esto es hacer futurología. Nosotros vemos que todos los distritos en el AMBA han tenido un pico, van elevándose de a poquito, algunos con más fortaleza que otros, pero hemos visto que estamos en una curva ascendente en estos momentos. Así que, decir cuándo se va a detener y qué características va a tener, no lo sabemos. Nosotros lo único que podemos hacer es prepararnos de la mejor manera, desde lo sanitario. Y lo otro que tenemos que hacer y podemos hacer, y debemos hacerlo, sin lugar a dudas, es cuidarnos. Si nosotros hacemos a dos cosas, vamos a tener buenos números. Si nosotros nos descontrolamos, va a ser porque, bueno, evidentemente no estamos cumpliendo bien las cuestiones y creo que ahí va la responsabilidad individual de cada uno.